Lo que determina el costo del seguro de gastos médicos, podemos hablar de cuatro factores generales. La edad del asegurado, bueno cinco. La edad del asegurado, la dirección del asegurado, porque no es lo mismo un hospital que en la Ciudad de México lo que cobran contra Querétaro, contra Aguascalientes, contra Baja California. Es más, hay ciudades en el país que no tienen la infraestructura médica que tiene la Ciudad de México. Claro, no la tienen. O sea, si tú te vas a, no sé, a Oaxaca, hay un hospital privado, pero no es del tamaño del ABC de la Ciudad de México, ni de la infraestructura, ni de los equipos, ni de los especialistas que hay en la Ciudad de México. Entonces, obviamente, el costo varía de la ciudad donde tú vives. La edad que tengas, porque obviamente una persona de 25 años, su riesgo es mucho menor a una persona que tiene 65 años, 64 años. El deducible que elijas, que ahorita que hablamos de deducibles en autos, hablamos de porcentajes. Porcentaje del valor del coche. En gastos médicos los deducibles no son en porcentajes. Los deducibles los eliges tú. Puede haber un deducible de 10 mil pesos hasta 50 mil pesos. Y en base a qué eliges el deducible. Por ejemplo, yo, Román, cuando contrato mi seguro, digo, a ver, si yo tengo dos hijos, si alguno de mis hijos se accidenta, se enferma mi esposa o yo, pues, híjole, si llego al hospital y me dicen que son 40 mil pesos, pues no es que los traiga en la bolsa, pero de alguna forma los saco. Los pago. A lo mejor tengo un ahorro para contingencias o problemas. Tengo una tarjeta de crédito. De alguna forma saco esa bronca. Arriba de 40 mil pesos ya me meten un apuro. Entonces el deducible se debe de elegir en esa función. ¿Cuánto quiero cubrir yo del riesgo? O sea, yo no, ah, no, yo no tengo riesgo, yo no tengo fondo de contingencia, yo no tengo ahorros, yo no tengo tarjeta de crédito. Quiero un deducible de 10 mil pesos. Ah, pues pone de 10 mil. Entre más bajo sea el deducible, más costosa va a ser la prima. Ese deducible de gastos médicos, ¿cómo funciona? Si a mí me da una enfermedad que no tenía. El gasto, los primeros gastos es el deducible. Pero si mi operación que me tuvieron que hacer sale por alguna razón en dos millones de pesos total. Pagas 10 mil pesos deducible. Pago 10 mil pesos. ¿El tiempo que está en el hospital? Sí, ahí va. Déjame. Ciudad, edad, monto deducible. Nivel hospitalario. Cada aseguradora segmenta los hospitales de acuerdo a los costos. Por ejemplo, ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México tienen hasta 3, 4 niveles hospitalarios. A lo mejor ciudades más pequeñas tienen 2, que es a los hospitales bajos, medios y altos. Y eso se determina en cuanto a cuánto cobran ellos. Cuánto te sale una hora de quirófano en el ABC, cuánto te sale en el X, en el otro hospital. O sea, son tabuladores. Si tú eliges un nivel medio, pues tiene un costo. Si eliges un nivel alto, tiene otro costo. O sea, los hospitales que yo puedo accesar cuando me pase un siniestro. Y la otra, el coaseguro. El coaseguro, cuando estamos hablando de riesgos abiertos, se puede decir, cuando tú aseguras un coche, no tiene coaseguros. ¿Por qué? Porque tú sabes cuánto vale el coche. La aseguradora sabe cuánto vale el coche. ¿Cuánto estoy asegurando? 200 mil, 500 mil, un millón, dos millones. Ese es mi tope de riesgo. En gastos médicos, por ejemplo, la póliza que yo tengo, tiene una suma asegurada de 145 millones de pesos. Con un deducible, mi póliza tiene un deducible de 40 mil pesos. Entonces, de 40 mil a 145 millones, es un riesgo muy abierto. Y está cubierto. Y está cubierto. ¡Wow! En autos, no. En autos dices, ¿por qué hay un coaseguro? Porque no sé la magnitud del siniestro. Claro, en el coche se sabe el valor total y eso es lo máximo a lo que se puede... En gastos médicos queda muy abierto. Entonces, se le ponen coaseguro para que la prima sea todavía... Puedan ser primas más baratas porque el cliente participa. ¿Cómo funcionan coaseguro? Y lo voy a explicar con números. Ahorita tú dices, oye, yo tengo una operación. Vamos a poner una operación sencilla, común, que es una... Piedras en la vesícula. Dependiendo de la acción de Ciudad de México, yo creo que ahorita debe ser una operación que cuesta sobre 200 mil pesos ya. O sea, los costos ahorita de gastos médicos son muy altos. Entonces, no sé, entre 130 y 200 mil pesos, dependiendo del hospital que te vayas, cubriendo todo, hospital, quirófano, medicamentos, honorarios médicos, anestesiólogo, ayudante, todo el equipo médico y todos los gastos inherentes a la operación, vamos a poner 150 mil pesos. Si tú tienes un deducible de 10 mil, yo pago los 10 mil pesos y de los 140 mil restantes, pago un coaseguro. Puedes tener un coaseguro al 5%, al 10% o hasta el 20%. Ese coaseguro es, oye, yo lo tengo al 10, yo, Román, pago... Vamos a poner mi póliza para que sea más fácil. De esos 150, mi deducible es de 40 mil, entonces, de los 110 restantes, pago 11 mil pesos, la aseguradora pagó 99, yo pagué 51. En un siniestro de 150 mil pesos. ¿Pero cómo se dividió? Tu deducible es de 40. 40. ¿Tú pagaste eso ya? Esos son los gastos. ¿De base? De base es el deducible, los 40. Claro, los 40. De los 110 restantes, el 10%. 11. 11. Entonces, yo pagué 51, la aseguradora pagó 99. Muy bien. Sí. Pero los coaseguros, y eso es lo que se deben de fijar mucho las personas que contratan a los asegurados, los coaseguros deben estar topados para que sea una buena póliza de seguro. ¿Topado para qué? Para que tú también sepas hasta dónde es tu riesgo. Ahorita decías, oye, un siniestro de 2 millones, si aplicamos estas situaciones, yo voy a pagar 40, pero me queda 1.960.000 por el 10%, son 196 mil pesos. Ya no estuvo tan fácil sacar 40 más 190, sacar 230. Claro. Pues ya no estuvo fácil, o sea, ya no es una situación fácil. Por ejemplo, mi coaseguro está topado a 40 mil pesos. Si yo tengo un siniestro de 2 millones, son 40 mil deducible y un tope de coaseguro de 40 mil pesos. Ya no se puede pasar más. Ya no se puede pasar de ahí. Ah, muy bien. Entonces, yo sé, yo, Román, que yo en mi familia yo traigo un riesgo de 80 mil pesos pensando en una situación catastrófica. De un siniestro muy grande. De un siniestro que sobrepase el medio millón de pesos. O sea, si algo que no pase, aquí tenemos madera, la tocamos, sucede contigo, con alguien de tu familia, tú sabes que si no excede esos 2 millones de pesos, lo máximo que vas a pagar son 80 mil. 80 mil. 80 mil. Ajá.